El juzgado de Defensores del Pueblo, Julio Montenegro, se solidarizó con propietarios y colaboradores de Canal 12 ante los embargos de la DGI al medio televisivo. Los Defensores del Pueblo nos solidarizamos con los propietarios y trabajadores en general del Canal 12 de Nicaragua. Estimamos que la actividad que realiza, como todo medio de comunicación, de informar al pueblo nicaragüense es una labor fundamental que debe ser respetada. Se estima, por parte de los Defensores del Pueblo, que se deben de buscar los ajustes necesarios y la aplicación de la ley de acuerdo a lo previamente establecido, garantizando así la seguridad jurídica, el derecho al trabajo y el derecho a la información que tiene todo comunicador nicaragüense. que hay un derecho del periodista de comunicar y un derecho de la comunidad nicaragüense a ser informada. Es por eso que insistimos que debe establecerse los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad jurídica como empresa que tiene ese canal de televisión, el Canal 12 de Televisión. y de igual manera la estabilidad laboral, el derecho al trabajo por supuesto y el derecho a la información veraz y objetiva que tiene el pueblo nicaragüense.